Buenas noches, muy buenas noches, estamos aquí, aquí todavía, todavía en el este de África, estamos escuchando unos changuitos aquí afuera, hay unas lizards que están caminando, estamos escuchando la mezquita que está aquí en Nairobi, en la capital de Kenia, y bueno, saludamos a toda la gente que nos ve en la ciudad de México, en Chicago, en Estados Unidos, la gente que se conecta desde Europa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a estar platicando y observando ahora en una dinámica en la que usted me va a presentar sobre algunos problemas que tenga la sociedad, la comunidad, su familia, en donde usted resida, y cómo es que nosotros podríamos resolver estos problemas utilizando tecnologías disruptivas, y de qué manera es que la industria financiera económica podría tener un impacto positivo, una ganancia al utilizar el blockchain, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la realidad extendida, al resolver ese tipo de problemas. Inicialmente daría una breve explicación de lo que son las startups, cómo se diferencian de la creación de otras, de una taquería, de una pequeña, mediana empresa, de un corporativo transnacional, y cómo es que tiene, puede, puede tener un impacto positivo en temas de innovación, de creación, de generación de nuevas ideas, productos, servicios, que no solamente incrementan la calidad, bajan los precios, democratizan el acceso a este bien, producto, servicio, sino que generan un ecosistema, de confianza, de rehacer el tejido social, y crea un sentido de identidad y pertenencia, del cual nos beneficiamos todas las personas, más allá de si somos mexicanos, o vivimos en México, en Estados Unidos, en alguna otra parte. Yo, como le he comentado, he tenido, he sido el director de dos compañías consultoras, de dos startups, Humanitarian Blockchain, Jada Consulting, he estado en la creación, en el proceso de creación de BitNation, de Eternity, de Pronomos, de otras compañías, o de otras startups, o Venture Capital Firms, y gracias al conocimiento o la experiencia que ha adquirido en la creación de este tipo de ecosistemas y de startups, varias universidades, principalmente la MIT de Boston, la Universidad de Londres, sobre todo LSE y Queen Mary, así como la Universidad de Cambridge, he tenido la oportunidad de crear programas con ellos, de ser lecturer, de tener cursos, o de dar mentorías de tecnologías convergentes. Entonces, en estas y en otras universidades, y siempre he mantenido esta idea, que le voy a platicar en un momento, de que nosotros, para reformar una región, necesitamos crear, construir cosas que no existen. No debemos ni podemos crear cosas o copiar un modelo que se generó en China o en Estados Unidos, y simplemente adaptarlo a la realidad, a la sociedad mexicana. Vamos a ver qué es lo que estamos platicando, voy a darle una explicación breve, pero antes saludar a la gente. Muchas, muchas gracias a Salomón, que está con nosotros. ¿Cómo es que una marca puede crear un coleccionable NTF? Esa pregunta se la voy a crear, se la va a responder, querida Mowley. Son non-fungible tokens de blockchain. ¿En dónde andas, Julio? Pues todavía andamos por acá, todavía andamos por acá en Nairobi, Kenia. Saludos al al doctor Carlos Fernando, al que está Pacheco. Ay, güey, perdón, eso no lo voy a decir. A Juguetes Coleccionables, a Clara Guerrero, Alonso Revuelta, ¿sintieron el temblor? Pues aquí no, querido, aquí estamos del otro lado, estamos sobre otras placas tectónicas. Olis Alejandro, muy bien a mi mamá, que siempre está con nosotros. Daniel Cázares, preliminarmente. Entonces, vamos a platicar. Le recomiendo, le pido, le solicito que mande sus preguntas. Escríbame aquí, en lo que se llama el elevator pitch, como si estuviéramos en un elevador y tiene 10 segundos, 20 segundos para concretar una idea, y nosotros aquí la vamos a dar retroalimentación. Vamos a explicar el uso de estas tecnologías, el impacto y dentro que, el uso de las tecnologías. Vámonos, vamos a, vamos a explicar. Usted tiene una problemática social. Usted quiere crear una store. Usted tiene una idea que necesita capital. Para empezar, vamos a ver las tecnologías. Se llaman tecnologías disruptivas, es el término genérico, el término umbrella, que utilizamos para hablar de unas 8, 12 tecnologías que impactan de manera disruptiva, que disrumpen la forma en la que hacemos las cosas. La más conocida o la más popular probablemente sea blockchain e inteligencia artificial. Existen otras como la realidad y se las voy a definir en un momento, pero la realidad extendida, lo que se llama vehículos automatizados y otras formas. Cuando hablamos de blockchain, no solamente es blockchain como el protocolo, como la plataforma que permite la elaboración de cosas, sino que se subdivide en cuatro áreas el blockchain. En la cripto, en las criptomonedas, en las ICOs, en los STOs, que pueden ser Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Monero. Hablamos de la parte legal, que son los smart contracts. Hablamos de las partes de las DAO, que es la Decentralized Autonomous Organizations, en la gobernanza. Y hablamos en la parte territorial, que son las blockchain cities. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es el término genérico que nosotros tenemos para referirnos a las siguientes subdivisiones. Inteligencia artificial per se, machine learning, data science, y una última que se me está yendo ahorita. Hablamos de computación cuántica, esta en términos generales tiene que ver con la física cuántica, en lugar de la mecánica y en lugar de la establecida o las ideas creadas por Newton, sino cómo es que éstas se evolucionaron en la teoría de la relatividad por Einstein. Y cuando hablamos de la realidad extendida, hablamos de tres partes. Hablamos de la realidad virtual, a ver si ahorita me consigo mi headset. Hablamos de la realidad aumentada, que son como los Pokémon GO, en donde tú ves, tú tienes tu celular y te aparecen dentro de su celular unos monitos que van cambiando, y dentro de tu celular la realidad cambia de acuerdo a colores, fluidos y lo que llamaríamos sabores. Tenemos la realidad mixta, que es una combinación en la que afecta a todos los sentidos, audiovisuales, olfativos, táctiles y, por lo tanto, la realidad física se combina con la realidad virtual, mientras que la realidad virtual solamente todo el proceso es virtual y no hay un proceso físico en este sentido. Entonces, estas son las partes de las tecnologías y estas tecnologías, cada una de ellas tiene un impacto en una industria. Las industrias, como puede ser la industria textil, la industria de la agricultura, la industria de las ciudades inteligentes, cada una de estas industrias, la industria de la energía renovable, la industria del cambio climático que está correlacionada, cada una de estas industrias utiliza múltiples tecnologías. Cuando hablamos de la utilización de múltiples tecnologías, hablamos de las tecnologías convergentes. Ajá. Entonces, el blockchain, los asistentes digitales, la sharing economy como industria y white combinator como incubador y acelerador convergen en la creación de una startup que genera cuya autoridad y cuya finalidad es la creación o la generación de un producto. Ajá. Entonces, también es importante y también les vamos a ayudar o vamos a estar comentando aquí sobre cómo nosotros podemos identificar en este sentido tanto las tecnologías como las industrias como la terminología adecuada debido a la incapacidad y falta de experiencia de los académicos a nivel global que no han podido crear o definir o explicar, crear una taxonomía, identificar y tener conceptos universalmente aceptados sobre qué tipo de tecnologías nos estamos refiriendo. Se habla de la tecnología digital que en forma pragmática estamos hablando de las tecnologías algorítmicas. Cuando hablamos de las tecnologías algorítmicas están basadas en procesos y en modelos matemáticos y las tecnologías algorítmicas tienen la característica de que crecen exponencialmente lo que nosotros llamamos quantum. O sea, nosotros una startup se difiere o se hace distinta de una de una de una pyme de una pequeña o mediana empresa o de un corporativo transnacional como Starbucks o como McDonald's por varias características, pero la característica más visible es que crece exponencialmente. Entonces una taquería no puede crecer exponencialmente. No puedes tener abrir la taquería el viernes y para el lunes tener ochenta mil clientes. No puedes crear o recrear el McDonald's a pesar de que tengan dinero, capacidad, etcétera. McDonald's no abre más de cinco o veinte. Ochenta. Si usted exagera realmente, puede que McDonald's abra doscientas sucursales en México en un año y estoy exagerando. Mientras que una startup algorítmica, matemática, exponencial, cuántica, digital, que son los mismos términos para referirnos al mismo concepto, crea una aplicación y esta aplicación es descargada por diez mil personas el primer mes y para el segundo mes ya tiene cincuenta y para el tercer mes ya tiene doscientas mil y en menos de un año ya tiene veinte descargas. Esto nos lleva a una de las principales características o las principales formas de definir este concepto seminilístico. no se puede definir, no se puede identificar, no existe, todos somos startuperos, él es startupero, es el taquero, es startupero, el inmigrante refugiado de Arabia Saudita que crea una una tienda de kebab, él está creando una startup. Al no tener una definición universalmente aceptada. todo mundo podemos ser emprendedor y todo mundo podemos tener el título de una startup. Entonces es necesario intentar definir, pero y al no existir una academia española de la lengua de los startuperos o al no existir una organización supranacional creada por los el Silicon Valley, por la asociación de Silicon Valley, los fintequeros de Londres, los que trabajamos en blockchain e inteligencia artificial de manera global, el gobierno de Estados Unidos o las Naciones Unidas o alguna autoridad que usted pueda decir, entre comillas, no tiene una definición exactamente de qué o quién somos los startups y los emprendedores. Entonces, con todo este panorama, debemos ayudarnos de los que trabajan y debemos ayudarnos de los emprendedores que han generado las ideas, las startups, los venture capital firms, las incubadoras, los ecosistemas, las aceleradoras, pues las más grandes y las más importantes del mundo. Y utilizando y utilizando el conjunto, la conjunción de entender cómo es que varias de estas personas definen estas actividades de acuerdo a ciertas palabras y a ciertos conceptos, nosotros más o menos podemos establecer parámetros. Sin embargo, entienda o ayúdeme a procesar la idea de que no existe una definición universal de que es una startup y por lo tanto se generan muchos bullsheteros, se generan programas pendejos como el Shark Tank de México y se confunde a la gente que participa en este mismo Shark Tank de México como si fuera un emprendedor cuando no ha emprendido nada o como si fuera un startup cuando nunca ha buscado venture capital o como un innovador cuando simplemente está creando o construyendo un producto o replicando el producto A, lo está creando A.1 o A.2. Recuerde usted cómo en ocasiones pasadas, y me gusta mucho este ejemplo, es el último ejemplo antes de tomar las preguntas que nos hace la audiencia. Es la primera que le estaba diciendo, siempre me distraen los comentarios que me hacen uno por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, tan 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 tan. Espérame un tantito. There you go. You're happier, I'm happier, everyone is happier in this room. Bueno, entonces, vamos entonces a explicar y a dar estas ideas. Mowly Kent, ¿cómo es que una marca puede crear coleccionables NTF? OK. NTF es un non-fungible token. Es uno de los cinco o diez productos que crea el blockchain. Y te permite crear que cualquier imagen, cualquier pintura, las estampitas o una idea que usted tenga, la pueda cristalizar y la pueda hacer pública en esta notaría pública descentralizada, distribuida y digital. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con otras notarías públicas? Que se puede comercializar los derechos de autor, el copyright y la propiedad intelectual de esta pintura. Entonces, si yo aquí escribo o si yo aquí hago una, como si fuera un niño chiquito, pongo una carita feliz. Y aquí le pongo Julio. Ajá. Esta misma carita, nosotros la podemos subir al blockchain, tokenizar para que se fragmente, y vender cada uno de esos fragmentos a la cantidad o al precio que la gente, que se establezca en el mercado. Entonces, esta parte chiquita, déjame la rompo aquí, estará comercializada. Y esta parte representa una sexta parte o una octava parte de la imagen original. Y la subimos al blockchain y, por lo tanto, adquiere un valor si es que el mercado, si es que la gente empieza a pagar por esto. Estas son las imágenes y los tweets que han hecho Jack Dorsey, el CEO de Twitter. Que Elon Musk entró en una controversia sobre si se podía y se debía vender este tipo de 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 NTFs y cualquier persona, sobre todo los artistas. Un pintor puede vender su obra de arte, estoy hablando de Rufino Tamayo, el oaxaqueño, las personas que tengan el copyright de las pinturas de Picasso, artistas como Elena Poniatowska o el ya fallecido, o cualquier artista, poeta, literato, que cree una página y que diga, yo quiero vender cada una de mis letras. Voy a crear una poesía, un poema, y tiene ochocientas palabras u ochocientas letras, y usted le compra una palabra a este poema o esta poesía escrita por Julio Hernández López, por mi papá. Y usted es el poseedor y tiene los derechos de compra y de venta de esa palabra del libro de mi papá que acaba de publicar, que es el de Encabronados. Entonces, cualquier marca, cualquier organización, cualquier artista, cualquier artista que tenga un pedazo de imaginación que sea apreciado por una comunidad, puede comercializarlo. Imaginando que este fuera un gran video, el que estamos haciendo usted y yo ahorita, y estuviéramos platicando con Salomón, con José Manuel Pacheco, con el doctor Carlos, con Clara Guerrero, con Juguetes Coleccionables, este mismo, véalo ahorita, este mismo aparición del nombre de Clara Guerrero que está pasando ahorita, nosotros pudiéramos tokenizar este video de Julio Astillero, del canal de Julio Astillero con Julio Alejandro, y Clara Guerrero podría comprar un screenshot y mantener los derechos de propiedad de este screenshot ilimitadamente. Y si este screenshot lo llegáramos a vender a mil pesos, a mil dólares, y eventualmente el precio de este video es tanto, este mismo screenshot pudiese, en lugar de costar mil dólares, ser dos mil, tres mil, cuatro mil, veinte mil, ochenta mil, hasta llegar a tener, a valer millones de dólares. Esta es la nueva forma en la que blockchain permite la comercialización del arte. Y es algo que cualquier marca puede hacer y no hemos visto todavía. Esto es muy importante. No hemos visto grandes corporativos o empresas el utilizar el poder de blockchain. Blockchain tiene en su centro la posibilidad de descentralizar y de matar industrias que no han tenido, que son monopólicas. La propiedad artística es monopólica. El banco central es monopólico. La constitución de la nación es monopólica. En eso se basa la teoría, la ideología, la personalidad, las personas que trabajan en este ecosistema. Pero si nos vamos a buscar electrónicamente, siete de cada diez empresas utilizan blockchain para procesos comerciales, sobre todo de universalizar, transparentizar, automatizar la cadena de suministros o supply chain management, para identificar si un café o una banana o un plátano o el oro o un diamante, o sea, cualquier tipo de comodidad, cuál es el origen de esta comodidad y, por lo tanto, hacerle traceability para identificar si el café de México de Chiapas realmente es de Chiapas y que a la gente que compra el café de Chiapas en Londres y en París tengan la certeza de que el productor del café de Chiapas realmente es a quien le están comprando el café. Y esto entonces reduce el riesgo de counterfeiting, el riesgo de mal uso, protege la marca, etc. Pero para entender y para utilizar blockchain, usted tiene que entender la ideología de la descentralización y entender la ideología de la descentralización significa que podemos eliminar estas organizaciones parasíticas como el gobierno y las asociaciones de propiedad intelectual porque la tecnología reemplaza, mejora y eficientiza las maneras de salvaguardar que este video siga siendo manteniendo mío, pero usted tenga una participación en ver y en utilizar este video y está abriendo nuevos mercados para un grupo históricamente oprimido, sesgado o sin gran posibilidad que es el grupo de los artistas. Bueno. Otra preguntita por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Después del susto, aquí estamos. Correcto, incorrecto. Dos cosas. Yo no, no. Aquí no hablamos de política de México para la gente que está llegando. No, no somos mexicanos. México no existe. Y tampoco, ¿y qué pasa si uno quiere dejar de ser mexicano? Si uno quiere dejar de utilizar Macintosh, pues deja de utilizar Macintosh. Si uno no quiere utilizar este dron, pues no usa el dron. Si a usted no le gusta estos audífonos, pues deja de utilizar estos audífonos. Pero la creación del Estado-Nación en los años, bueno, ¿cuál es la evolución del Estado-Nación? Es enteramente europea, de lo que se llama en 1648, de Alemania, en 1817, con el Congreso o la Orquesta de Viena, y la creación de los Estados modernos europeos en los años 1871, 70, en donde, al menos en Europa, cada Estado representaba una cultura lingüística. Entonces, en Inglaterra hablan inglés, en Francia hablan francés, en España hablan español, pero aquí en Kenia, en el este de África, tenemos 160 etnias, que hablan Bantu, que hablan Swahili, que pertenecen a la etnia Kikuyu, que son descendientes de los Luo, en donde artificialmente se les dijeron, se les agruparon, y se les dijeron, órale cabrones, ustedes ya son kenianos, un grupo de personas que probablemente nunca escucharon ni siquiera el término o la palabra Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, y que después, en los años 20 y en los años 60, de la descolonización de África, se les dijo, ok, el imperio británico y el imperio alemán y francés, determinó y dijo, bueno, de aquí para acá, ustedes son esto, de aquí para allá, ustedes son otro, al grado que casi todas las naciones de África y de África, de América Latina y del Medio Oriente, no existen. Déjenme se lo repito. Cuando usted habla de Líbano, pues es el monte de Líbano. Cuando habla de Jordania o del West Bank, es lo que está al otro lado del río Jordán. Cuando usted habla de Marruecos o de Tunisia o de Algeria, no son definiciones que tengan lógica, ni siquiera, por ejemplo, porque en Algeria, el 90% de su población vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Todos viven en la costa para arriba. Y el desierto del sur de Marruecos está colonizado o está siendo parte de otra nación llamada Western Sahara. Y hay naciones como los kurdos, que es una nación de 50 millones de personas, 40, 50 millones de personas, que está entre Turquía, Irán, Turquía, Siria e Irak. No me acuerdo si es Irak o Irán. Y no tiene una nación. Y porque el mundo árabe y la cultura y la religión árabe, pues lo único, fueron una religión impuesta por un líder militar, que fue Mohamed. Sí fue un profeta, sí tenía características éticas, morales, pero tanto Mohamed, como su hijo adoptivo Ali, como su nieto y lo que es la parte de lo que se llama el Salaf, la familia, son guerreros militares. La historia del chiismo en la batalla de Karbala del año 680 es una batalla militar. Y la única, por ejemplo, nación que ha perdurado y que no se extinguió, como fueron los babilonios, los asirios, el Egipto antiguo, y que siguen teniendo y manteniendo sus culturas, su etnia, su lenguaje, su religión, son los judíos de todo el Medio Oriente. Los judíos, los kurdos, no es el Medio Oriente, podríamos hablar de algunas otras religiones en China, pero cuando nosotros decimos que somos mexicanos, eliminamos y no nos permite entender que las naciones no existen, que son creaciones culturales, y por lo tanto debemos enfocarnos en salir de este paradigma de que nosotros estamos, porque si existen las naciones estamos creando tecnología mexicana, lo cual es ridículo. Yo estoy creando tecnología y usted está creando tecnología, y Juan y Pedro, etcétera, están creando tecnología. La tecnología no reconoce naciones, no puede reconocer grupos étnicos, culturales o religiosos. Debemos dejar, una de las claves para ser un buen emprendedor, creo yo, es eliminar la percepción de que estamos entrando a México, o a China, o a Italia, o lo que sea. Simplemente porque las tecnologías o las redes sociales en esta situación, hay personas de Italia que tienen muchas culturas, que hablan muchos idiomas, y que están basadas en otras partes que no son México y siguen apreciando este programa. Quisiera invertir en tecnología biónica o biomecánica. Qué buena pregunta, muchas gracias. Me encantan este tipo de preguntas. Váyase, se lo va a poner a BlackRock Microtent. Déjeme, se lo pongo aquí, dame un minutito. iShares, invertir en biotech. Le voy a poner biotech, pero usted me está diciendo biomecánica. Biotech en iShares, BlackRock en sus megotrends. Ok. Ya lo escribí aquí abajo. Vámonos por partes. Cuando se dice que la gente invierte, se invierte en una industria como la biomecánica, la biotecnología, la biomedicina, nos referimos a que invertimos de dos maneras. Identificamos una empresa, como puede ser Pfizer o AstraZeneca, y utilizamos una plataforma de inversión, que en México las más populares son 212, 212 o eToro, y en Estados Unidos las más populares son Robinhood y Ameritrade. Y mediante estas plataformas de inversión, nosotros compramos acciones de estas compañías. Una manera, para esto supone o presupone que usted tiene el conocimiento y ha hecho investigación con una técnica llamada Fundamental Analysis para entender cuándo y por qué un corporativo de biotecnología como Pfizer es mejor que otro corporativo de tecnología como Bayern Munich. Ay, cabrón, creo que es el equipo de fútbol, pero Bayern. Entonces, usted tiene que identificar... Es que, bueno, yo soy bien futbolero, me gusta mucho el Chelsea. Y siempre que estaba allá, le veía y le pegaba y le daba cosas así. Era portero y le iba al Cruz Azul cuando era niño chiquito. Entonces, usted tiene que identificar por qué una compañía es mejor que la otra, ¿en qué periodo es mejor comprar o vender? O sea, ¿es mejor comprarla hoy viernes o me espero hasta lunes y el lunes la compro a las 5 de la tarde o a las 5 con 5 minutos? Para evitarnos estos problemas y esta situación que presupone que nosotros tenemos un conocimiento avanzado sobre cada una de las compañías de biónica o de biomecánica, nosotros utilizamos ETFs. Exchange Traded Funds. Y los ETFs más conocidos o más populares para las industrias que usted me pide están siendo otorgadas por un proveedor llamado iShares. Y Shares, el que está aquí escrito abajo. Y Shares es parte de la compañía BlackRock. Si usted recuerda el año pasado o antepasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Larry Fink, con su presidente, con su director. Y iShares permite que usted compre un ETF en lo que se llaman los megatrends que ellos identifican. Deja ver si aquí tengo algunas de sus fotos. No sé si las puede subir. Espérame tantito. Max. Max. Bueno, le va a compartir aquí la pantalla rápidamente y usted va a poder ver. Y este es un mensaje que le mandé hoy a mi amigo Max, por cierto. Max es un economista del LSI y es uno de los miembros del advisory de Mises Institute y nosotros hacemos inversión. A ver. A ver. A ver si lo está observando. ¿Se ve? ¿O no se ve? ¿Ok? Esta es BlackRock's Thematic Platform. Y puedes comprar activos o índices. Y si usted alcanza a ver, pues, en los activos está la economía circular, el fintech, el futuro del transporte, lo que se llama Next Tech o Next Gen Tech, generaciones del futuro de las tecnologías, de la nutrición, sustainable energy, tecnología del mundo, health science. Y si ve en la parte de abajo, un poquito más abajo, en la parte amarilla están los índices. Y usted invierte en todas las compañías, que pueden ser 80 compañías, 150 compañías, que están agrupadas dentro de un índice. Y este índice representa a una industria como las siguientes. Dice en la parte amarilla, population aging, agricultura, dice automatización y robótica, digitalización, ciberseguridad, vehículos electrónicos, luego dice IEM, energía global, timber y forest, que son, ¿cómo se dice forest en español? Bueno, bosques, agua, innovación en health care, inclusión y diversidad, que son términos feministas o de los grupos étnicos, migrantes, y infraestructura urbanística para las ciudades inteligentes. Estos son lo que se llaman los megatrends de BlackRock. Abro un paréntesis porque ¿cuánto dinero necesita tener usted para invertir? 10 dólares. En el pasado, déjame regreso para acá. En 1970, porque el primer ETF fue creado en 1975, 76, que es el de Vanguard, hace 50 años, usted para poder invertir en bolsa o en tecnología aviónica o en un corporativo o tener acciones, casi todos tenían que ser ciudadanos y vivir en Estados Unidos. Y la inversión mínima para un mutual fund, que todas las formas de inversión es la más barata en ese entonces, te pedían un mínimo de 10 mil dólares y el management fee llegaba a ser hasta 700 dólares. Esto lo leí hoy con A-Sharies. Entonces, esto creaba una tremenda barrera para que el pueblo, que no tiene 10 mil dólares y que tampoco vive en Estados Unidos y que tampoco tiene una literacia financiera muy avanzada, pues no podía acceder a estas inversiones. Hoy en día, sin decirlo de otra manera, cualquier pendejo puede invertir. O más dicho de otra manera, usted tiene que estar muy pendejo para no invertir. Es fácil. El proceso de darte de alta lo puede hacer un adolescente de 13 años. Un niño de 10 años se puede dar de alta. Te tarda menos de 10 minutos. Son aplicaciones visualmente atractivas, como 212. Y puedes escoger cuál tipo o qué tipo de industria quieres invertir, como el que le menciono ahora, que no solamente es de biotecnología, pero tiene que ver con carros, con inteligencia artificial, con todo lo que a usted le interesa o le gusta. Esto es algo muy popularizado. Que un mesero en Estados Unidos, mesero mexicano, ilegal, indocumentado, le podría decir, sí, pues en mi trabajo tengo otra persona que está igual o peor que yo y hace inversión o tiene 200 dólares, 500 dólares, 50 dólares para invertir en este tipo de acciones. En México sucede lo mismo, pero la barrera cultural de decir, yo no puedo, yo no entiendo, yo no quiero, es mucho más alta en México y en América Latina que en Estados Unidos. Entonces cualquiera puede invertir utilizando iShares. Déjenme ver si se lo puedo escribir por acá. una forma así súper rápida, hiper rápida, para entender cómo invertir. las plataformas en las que usted puede invertir en México se llama 212 e eToro. Si vive en Estados Unidos, puede utilizar Robin Hood o Ameritrade. Yo utilizo en Reino Unido, también la que se llama Free Trade y Nutmeg. Y los procesos son demasiado rápidos y te cuesta, pues nada, o sea, el mínimo de inversión es un dólar, imagínese, cualquiera puede. Y usted puede utilizar cualquier proveedor. Hay un índice que se llama el Standards and Poor's 500, que es la agrupación de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que va con Facebook, con Amazon, con Google, con Tesla, etcétera. Y estas 500, usted puede comprar un cachitititito, que tan chiquito, pues de lo que quiera. Puede comprar de las 500, puede comprar 20 dólares divididas en las 500 o 30 dólares o 40 dólares o 80 dólares o lo que quiera. Y los proveedores de estas, los que les compran las acciones son creadores de ETF, que en inglés se llama Asset Management Firms, y las más conocidas son las que están aquí. Entonces te venden un producto, lo que usted compra es un ETF para acceder a las 500 compañías más grandes, que se llaman Standards and Poor's. y son vendidas por State Street bajo el índice llamado SPY, como de espiar, que ve ahí, por Vanguard, que cuyo índice es BOO, o por iShares, que es el IBB. Yo lo que le he recomendado a mi mamá y a mi hermana, si es que algún día me llegase a escuchar, es que dejase de invertir o de mandar o de tener un Asset Management Firm, o un Hedge Fund Management, o Private Wealth, sino que meta todo su dinero a cualquier Standards and Poor's. Standards and Poor's 500, Standards and Poor's 100, y realmente no hay gran diferencia entre si usted prefiere o compra el de iShares, el de Vanguard, o el de State Street. Hay una diferencia, si hay una diferencia mínima, imperceptible. Imperceptible porque Vanguard no tiene una subdivisión de mercadotecnia, y cuando intentó expandirse a otros mercados, a Europa, Asia, etcétera, ellos se enfatizan en tener los precios más bajos, realmente tienen los precios más bajos, y no se enfatizan en tratar de crear nuevos, atraer nuevos clientes. Ellos dicen que el buen precio que ellos dan es su principal asset, y lo que motiva e identifica y diferencia de otras firmas, y por lo tanto la gente que quiere ahorrar así a lo bruto, a largo plazo, el meterle 10,000, 50,000 dólares, lo mete con Vanguard y se olvida de todo. Estas son entonces las Asset Management Firms, Vanguard, PIMCO, iShares, Fidelity, Invesco, aquí en Europa hay otras más. Bueno, muchas gracias. Ojalá y haya respondido a su pregunta, querido Antonio. ¡Ay, güey! Ya no me veo. ¡Ayuden! 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 Mapear los diferentes espacios urbanos y manejar la información para poder propiciar ideas y reflexiones, propuestas acordes a las necesidades de las regiones. que se reactiven los mantos acuíferos al igual que los forificadores de aire. Se nos mucho pedir potabilizar el agua. A ver, vamos a escribirlo porque son demasiadas cosas. Usted habla de región, habla de acuíferos, habla de potabilidad, habla de ríos y vamos a ver. Entonces me está preguntando, creo yo, mi querido Gabriel, que cómo se utilizan las tecnologías para una industria que tiene dos características. La primera es que es que genera una externalidad y afecta lo que se llama un bien público. O sea, qué queremos decir? Si Coca-Cola llega o si una industria, cómo se dice? Una industria de metalúrgica o de minería llega, implanta su compra una mina, contamina, afecta, crea una externalidad. En todo el ecosistema. Esto es muy grave porque el ecosistema no accedió a ser contaminado. Entonces aquí son tres cosas muy importantes, mi querido Gabriel. El primero es que cuando hablamos de un ecosistema, nosotros tenemos que entender y priorizar. Pensar que el ecosistema y sus beneficios son creados para qué y para quién. Y. Muchos de los emprendedores establecerían una jerarquía en la que el ser humano está al tope de la pirámide. Y el mundo existe para satisfacer las necesidades de los humanos y no de los animales u otros organismos sin inteligencia. Esto es clave y esto es muy importante porque le ayuda a nivelar. Cuando se crea una industria que inevitablemente genera contaminación, polución genera otro grado de desarrollo no ambiental, sino de innovación, de tecnología, de salarios, de empresas, de innovación, de la creación de un producto más barato que se democratiza y hace la vida de las personas más avanzadas. Creemos nosotros que el ecosistema que entiende, y que tiene mayor nivel de sensitividad para reducir el impacto negativo del cambio climático y de estos del CO2, la huella de carbón. Es cuando nosotros utilizamos y le damos la oportunidad a un ecosistema mucho más ético y moral que son los emprendedores. La tecnología que yo utilizaría para tratar de identificar eso es la computación cuántica. porque a diferencia de las otras tecnologías es la única que te permite tener cientos de miles o millones de soluciones inmediatas, alternativas, balanceadas, sobre procesos y organismos naturales que no necesariamente la inteligencia artificial o el machine learning puede identificar. La computación cuántica permite el entendimiento de la naturaleza, de los mantos acuíferos, de los procesos de los ríos y de nivelar todas las organizaciones que van desde el corporativo que el corporativo o contaminador, las ONG es el desarrollo de cada planta o de cada organismo de las plantas, de cada planta, de cada grupo de animal, o sea, de cada grupo de animal están los changuitos y están las hormigas y están los pájaros y están los seres humanos y están las comunidades indígenas, pero son varias y probablemente en conflicto. Los exales están peleando contra los otziles y los grupos del PAN se están peleando con los de Morena. Entonces, todos los que se llaman stakeholders o shareholders, shareholders más bien dicho, tienen un interés y un incentivo particular sobre ese pedacito de agua. Y la mente humana no permite valorar y crear justicia entre varios o entre todos estos grupos. Entre los humanos no nos ponemos de acuerdo nosotros, mucho menos vamos a entender o poder asimilar cómo es que el mundo natural, lo que es mejor para el mundo natural y no para el mundo humano. Y la computación cuántica, al hacer que permite ecuaciones utilizando lo que se llama Q-bits, una unidad o un bit que tiene la Q al principio, permite entender y generar las mejores políticas sociales que los seres humanos no podrían arribar y que los seres humanos ayudados de computadoras tradicionales o de computadoras tradicionales que se apoyan de la inteligencia artificial tampoco podrían hacerlo. Vámonos para acá entonces. Vamos a tomar más preguntas. Sigo tomando preguntas. A ver. Estoy tratando de tomar preguntas, pero se me vienen demasiadas. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros preguntas? Explica NTF. Lo acabo de explicar, mi querido. ¿Cuál, Alejandro? ¿Cuál? Ok. VR Set. Déjame voy por ello. Este es un equipo de VR Set de realidad virtual en donde te lo pones en tu cabeza y puedes empezar a jugar o a observar cualquier tipo de juego. Te vienen dos maniqueos, manitas. Este es para la parte de la izquierda. ¿Dónde está? Aquí. Aquí dice left. Te lo pones aquí en la izquierda y este te lo pones aquí en la derecha y te da acceso a una nueva realidad. Ajá. Entonces, me estoy conectando aquí, estoy poniendo el guardián y me puedo poner a jugar cualquier cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y aquí puedo jugar lo que quiera. Entonces, lo puedo hacer así. Estoy jugando Synth Riders. Synth Riders. Y este VR Set tiene aplicaciones principalmente para el mundo de los videojuegos y posteriormente para los viajes. Pero instituciones como los museos han digitalizado todas sus obras de arte y todo el edificio per se para que usted tenga acceso al Museo Louvre al Museo Met de Nueva York al Tate de Londres al Hermitage de Rusia y usted pueda caminar y usted pueda observar las pinturas y las obras de arte simplemente estar caminando así. entonces ya no necesita viajar y puede adentrarse a civilizaciones antiguas. El otro día vi un video de Petra en Jordania en donde te explican la historia de las etnias, culturas y comunidades que existían en una de las siete maravillas del mundo. La realidad virtual algunos de nosotros creemos se va a convertir con una misma con la realidad física porque nuestras identidades digitales se convertirán y tendrán un gran impacto con nuestras identidades físicas con nuestro aspecto emocional y social donde una persona que es muy tímida no tiene muchos amigos tiene problemas de comunicación en el mundo offline en el mundo online puede ser la persona más conocedora más trabajadora más querida y más apreciada. La parte para la educación de niños inicia por cierto ¿por qué es que nosotros creemos ahora que VR tiene mayor importancia que cualquier otra aplicación? Si usted me hubiera preguntado antes de septiembre del año pasado o sea hace nueve meses yo le diría no es una industria que se ha desarrollado y no creo que tenga oportunidades de desarrollo fuerte ¿por qué? Es muy fácil porque hasta septiembre octubre del 2020 Facebook creó este aparato que se llama Oculus esto es parte de Facebook y este aparato tiene la posibilidad primero es el más eficiente que existe en el mercado segundo es el tiene un precio muy accesible te cuesta trescientos dólares se puede comprar en México en Estados Unidos aquí en Kenya etcétera y fue tanto el impacto que tuvo que emitió una señal para el mercado para los creadores de diferentes juegos y de diferentes industrias diciéndoles que es una tecnología que está aquí para quedarse ¿qué me refiero con eso? Hay otras tecnologías como es la computación cuántica que no ha llegado a tener que no tiene ¿cómo se dice? Mass adoption dentro de los científicos 99 de cada 100 no lo utilizan no saben no tiene acceso a ellos muy buen ejemplo el smartwatch el smartwatch realmente no te sirve de una chingada no te sirve de nada yo creo que es una pérdida de tiempo creo que eventualmente podrá tener un gran impacto la gran mayoría de las personas no lo utilizan y no ha alcanzado una popularidad tan fuerte como los smartphones que es una tecnología que todos utilizamos como los blockchains o los bitcoins que tiene millones centenas de millones de gente que lo conoce que lo apoya que la utiliza como el internet o las computadoras per se que la o la inteligencia artificial que todas las compañías transnacionales importantes utilizan forma de análisis de datos de clasificación y de predicción de data pero la gran mayoría de la gente no ha utilizado todavía esto esto le da entonces una gran importancia una gran posibilidad para que la gente empiece a utilizar este tipo de tecnologías espérenme un tantito vamos a tomar otras ideas es correcto con los con los ntf con el blockchain usted puede crear una si usted puede crear coleccionables creada por Mowley o creada por la asociación de san luis potosí de basquetbolistas o creada simplemente por un artista de la calle un artista callejero sobre estos temas pero y venderlos obviamente un artista plástico tal cual algo que está cambiando el mundo esto es parte de lo que se llama future of work dicho de otra manera este es el hardware o esta es la tecnología que impacta a la industria que se llama futuro del trabajo o future of work una es la herramienta y la otra es el ecosistema en el que trabaja usted puede tener varias herramientas para trabajar en un ecosistema en una industria y la industria establece que el otro día hice un programa que dice la tierra ya no importa y lo físico cada vez importa menos también para qué o por qué una persona debería viajar hasta Argentina o a Italia o a Japón cuando lo cuando podemos nosotros organizar una plática digital y cibernética utilizando esta tecnología y de esa manera nos ahorramos el viaje nos ahorramos el costo el costo de medio ambiente el costo físico y podremos incluso mantener una comunicación más precisa a nuestras a nuestros avatares digitales nuestros monitos digitales podrán entender y explicar qué somos qué queremos qué hacemos sin tener que comunicarnos con las otras personas dicho de otra manera cuando nosotros vamos a una conferencia o un lo que sea por lo general nomás tenemos una una cosita aquí una tag que dice tu nombre y si bien te va te viene la empresa entonces no se sabe más pues se sabe que te amas Juan y que trabajas en Amazon pero no se sabe qué haces en Amazon entonces tienes que pasarte un tiempo en descubrir a la otra persona lo cual no es eficiente con las identidades digitales uno identifica y la inteligencia artificial te determina con qué personas tú tienes mayor posibilidad de generar una transacción económica sentimental etcétera de acuerdo a valores e intereses comunes entonces es es un es una es una bendición porque dice ah mira Alejandro es el está buscando trabajo y el director está buscando a personas con ciertas características que hablen español que tengan 33 años y que esté y que tengan el pelo bien desmadrado como Alejandro a huevo a huevo ya la hice entonces eso nos permite facilitar este tipo de interacciones si las conferencias van a regresar las conferencias físicas van a regresar yo creo que evolucionarán y se enfatizará el elemento del networking más allá de la provisión del conocimiento de la información entonces yo creo que las siguientes conferencias en Londres o en todos los lugares en donde me invitan a dar conferencias vamos en lugar de dar una hora de conferencia o dos horas de conferencia van a ser cinco minutos o veinte minutos de una explicación de tecnología de inversión de lo que sea y ahora en chinga nos ponemos a nos vamos un cóctel entonces se abren las botellas se da la comida se hacen mecanismos o juegos de interacción y en eso es en lo que nos vamos a enfatizar ¿por qué? porque el conocimiento lo puede tener digitalmente ¿para qué usted viene aquí a Kenia o para qué es que yo me voy a otra parte del mundo cuando la provisión de la información es tan fácil y accesible con un teléfono inteligente como es el que tenemos actualmente vamos por favor por favor compartan el programa en sus redes sociales es lo que nos piden muchas gracias el querido Blue nos dice no te genera desconfianza la historia de cómo se creó el Bitcoin espéreme tantito pues mi querido Blue usted sabe cómo se creó el Bitcoin para empezar no me gusta el oscurantismo dogmático yo le preguntaría a toda la gente que no le gusta el oscurantismo dogmático si entiende un carajo de tecnología vamos a dar una revisión histórica de Bitcoin le digo porque yo como profesor universitario enseño a los profesores de blockchain creo planes y productos educativos en la universidad técnica de Talín Taltec el año pasado nosotros organizamos congresos y identificamos a 20 estudiantes que ninguno es mexicano ni de América Latina y los viajamos los llevamos a Taltec a Estonia a recibir cursos por nosotros gratuitamente a mí me paga la universidad de Rostock Rostock en Alemania en el norte de Alemania y yo doy clases para estudiantes de doctorado y también para profesores de blockchain entonces los cuentos de hadas por lo general se crean por lo que por los que creen que existen estos cuentos de hadas Bitcoin se empezó a platicar de él en 1929 ya hace más de 90 años cuando el economista austriaco Ludwig von Mises intentó o más bien dicho sus estudiantes analizaron la posibilidad de crear una nueva moneda alterna a la moneda de Austria y de Alemania y de Francia en ese entonces creada por electricidad esto es el moderno el proof of work moderno de Bitcoin si nosotros nos vamos a la producción a la creación ideológica moderna hablamos de 1973 cuando David Friedman creó la maquinaria para la libertad Machinery of Freedom que es el origen de los smart contracts y 1976 en donde Friedrich Hayek Nobel de Economía también escribió la desnacionalización del dinero y en 1976 también se creó dos científicos llamados Diffey y Hellman crearon el intercambio entre lo que se llama public and private keys las llaves públicas y privadas que son el origen de la encriptación moderna déjeme ser más específico antes de 1976 una persona no podía crear una startup porque los modelos de encriptar la información y por lo tanto validar que una persona mande un mensaje de aquí para allá que un video sea idéntico el que yo hago de aquí para allá que cuando yo compro con una tarjeta de débito y mando 200 dólares de aquí para allá o compro un café de Starbucks de 5 pesos de aquí para allá y se hace una transferencia todos esos corporativos eran regulados por el gobierno de los que por el gobierno de Estados Unidos ya que la encriptación se establecía como un mecanismo de seguridad nacional a raíz de que los nazis intentaban o tenían acceso a otros mecanismos de de encriptación para poder identificar los movimientos militares que las tropas estadounidenses británicas y francesas tenían en la segunda guerra mundial esta es la famosa historia de Alan Turing del matemático de la universidad de de Cambridge entonces es importante ver y entender esto posteriormente los las criptomonedas tuvieron tres ejemplos o tres prototipos que se crearon el más conocido es el DigiCash que se estableció en mil ocho mil novecientos ochenta y dos creo que se publicó en mil novecientos ochenta y cinco y tuvo popularidad en los años noventa de David Chown el segundo fue eh B-Way no ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? B-Way eh un estadounidense que creó esta criptomoneda que es el origen de Bitcoin como una herramienta criptoanarquista para eliminar la posibilidad de que el gobierno exista como lo sabemos lo sabemos por el papel el segundo papel más importante en la creación en la historia de Bitcoin que es el manifiesto criptoanarquista de los cypherpunks de Tim May que fue elaborado entre mil novecientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y cuatro qué más pruebas tenemos de ello bueno pues los manifiestos el cibernomicón las teorías libertarias de los años noventa y la creación de Bit Gold de Nick Sabos y la creación también del término de Smart Contracts mil novecientos noventa y siete noventa y ocho por ese estadounidense húngaro hay pocas personas que no confían en Bitcoin más bien hay que entenderlo de otra manera ¿a quién impacta Bitcoin? le va a dar en la madre a todo el servicio a todos los bancos centrales a los bancos privados y a las personas que viven del estado de manutención o del welfare state entonces pues no no tiene nada de recurrentismo es bastante tecnológicamente avanzado moderno y la gente más inteligente del mundo está trabajando en esto vamos para acá no si usted identifica a los principales tecnólogos al menos de Bitcoin todos nosotros somos apátridas usted podría establecer que Humanitarian Blockchain fue una compañía que fue una de las ONGs más más importantes de Bitcoin en los años en sus inicios dos mil dieciséis como yo soy el director es una tecnología mexicana es ridículo porque yo ni me establezco ni como mexicano ni me interesa y al contrario se me se me haría ¿cómo decirlo? vergonzoso y de gente con poca autoestima que alguien quisiera decir que mi tecnología es su tecnología usted no colaboró usted no invirtió usted no hizo nada entonces ¿por qué decir o establecer o sugerir que lugares o personas o regiones con los cuales no tengo absolutamente nada en común no tengo nada que ver con Zacatecas ni con Aguascalientes ni con Mérida nunca he ido ahí y la verdad es que tampoco me importa ¿por qué es que las personas de Tlaxcala dirían que son copartícipes de algo en el que ni conocían ni tuvieron influencia no lo entiendo las tecnologías los éxitos o fracasos como usted lo quiera ver de un lado o del otro pues son motivados o corresponsables mis papás mis maestros mis amigos mis inversores de manera directa o indirecta la gente de la que he aprendido otros youtuberos otros emprendedores otros instagramers otros mentores en el cual sin yo conocerlo yo le debo mucho más a Lex Friedman que al 90% de los mexicanos yo nunca he platicado con Lex Friedman por desgracia uno de los científicos de inteligencia artificial más grandes del mundo yo nunca he platicado de viva voz con Vitalik Buterin pero le debo más a Vitalik Buterin que a los 100 millones de personas que viven en México y que se tratan de colgar de mi éxito de mi fracaso hay una usted identificará a Hillary Clinton que creó un libro escribió un libro llamado It Takes a Village y establece que usted es un producto de su sociedad usted es un producto de su comunidad usted nunca creó nada yo no creé este este canal de televisión yo no creeré Big Nation yo no fui partícipe de Eternity yo no estuve descentralizando el mundo con pronomos mis conferencias ni siquiera son mías las que he dado en Cambridge o en Oxford o en MIT o en LSE yo soy parte de la nación mexicana y Hillary Clinton como todos los tiranos y los dictadores de este mundo tratan de colectivizar los éxitos y las responsabilidades y te establecen que tú no existes como individuo tú eres un producto de tu sociedad otras personas antes de ti fueron los que crearon los caminos y los que crearon las universidades y los que crearon los militares que te protegieron y los que crearon la comida con la que te alimentaste y que crearon las playas o que protegieron las playas en las que tú te bañabas y que te apoyaron y por lo tanto tú no eres un producto de ti mismo tú eres un resultado el resultado más alto más benéfico más élite más positivo si usted lo quiere ver así pero tú no existes como individuo tú eres un producto de una comunidad y tienes una responsabilidad ética y social para atender las necesidades de esa comunidad este es el origen del autoritarismo del fascismo de la dictadura y de establecer de que una compañía o una tecnología por estar basado en cierta geografía pertenece a la cultura a la nación a la identidad a la comunidad de una región bueno eh 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 vamos a ver por acá no respondemos preguntas de México porque no entiendo qué está pasando en México cree su tópico el planteamiento de dinero arte espérame tantito el dinero arte acuérdese querido Víctor déjame reviso una cosa aquí nada más que nosotros establecemos uy wey se me va a acabar aquí el la la pila entonces denme un minuto aquí para conectar este el un minuto uy wey qué madrazo se metió me va a dar 30 segundos nada más para conectar esto Mike 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 Ahí voy. Bien, estamos de regreso. Por favor, dígame si se escucha correctamente, nada más. Y seguimos platicando. Mándame un mensajito, por favor. Dígame si se está escuchando o no. Y seguimos con la plática. ¿Se escucha o no se escucha? Fumnomo. Jaja, jajajajaja. Jajajaja. Dice Andrilo si se escucha. Carlos Valenzuela dice si se escucha. ¿Se escucha en Facebook también? Dígame si se escucha en Facebook, por favor. Alguien, por favor. Bien, dice Ace Bar. Bueno, recuerde mi querido Víctor Gatell, que blockchain se establece como la ideología o el pensamiento del internet del valor. Quien entiende de economía va a poder entender de blockchain y de la posibilidad de crear nuevos intercambios monetarios financieros utilizando este protocolo o plataforma a que nos referimos. Antes de que existiera el dinero existía lo que se llama o lo que podemos decir un intercambio de bienes, productos o servicios. y este intercambio se da. Cuando una persona intercambia y le dice, bueno, te voy a cambiar 15 15 plátanos por una vaca o si me pintas la casa, yo te recojo la basura o si me das una taza de café, yo le cocino a tus hijos. Entonces, las personas ven un valor en todos estos servicios, en los en el intercambio de cosas que tengan un valor. El problema de los artistas es que crean cosas que a nadie les importa un carajo, que no tienen una viabilidad comercial o financiera porque no porque no importan, porque nadie los compra y. intentan o forzan a la gente o a los museos o a los gobiernos que les paguen por este tipo de arte, por su poesía, por su pintura, por su arquitectura, por su canción. Cuando realmente a nadie le importa o a pocas personas le importan o mejor dicho de otra manera, no lo no han logrado. Que su pedazo de texto. Sea comercializable o sea intercambiado porque alguien le cocine a sus hijos o le dé 20 manzanas o le pinte su casa. Entonces, hasta que el arte no tenga un valor, no va a poder ser comercializado. Cuando se intenta utilizar una tecnología o se identifica que bueno, es que la inteligencia artificial, la computación cuántica, la realidad virtual, etcétera. Puede ayudar a esto, la pregunta esencial es este mismo cuadro, pintura, texto, canción o idea es comercializable sin las tecnologías. Si la respuesta es sí, la tecnología expande y divulga, socializa, mejora un producto que es comercializable y de alta calidad de acuerdo a los estándares del mercado. De lo contrario, le estamos dando vueltas para tratar de crear una nueva economía, una economía justa, una economía en donde el arte importe, una economía basada en los artistas o en la justicia social. Que toda termina, pues de la manera que siempre hemos visto, no muy exitosa o en otras maneras, pues en términos violentos. ¿Correcto? Cripto evoluciona. Varias cosas, mi querido, who cares anyway? We care, you care, he cares. Everybody cares about everyone, ¿ok? El siguiente paso del blockchain es la construcción de productos físicos y no digitales. En especial estamos viendo que el ecosistema de blockchain está creando venture capital firms para descentralizar al gobierno, para volver al gobierno voluntario y que las acciones que existan en este gobierno voluntario sean consensuales. Las blockchain cities o ciudades blockchain son las más populares actualmente. Acoin, déjame se los escribo por acá, creó en Senegal, Acoin de Acoin, Senegal. Acoin, 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 que es un rapero estadounidense negro de origen de Senegal. Está construyendo a una hora norte del aeropuerto una ciudad de blockchain cuya moneda, cuya economía va a ser un token que se llama Acoin. Ajá, como dice aquí abajo. Y por lo tanto, van a crear, van a generar las ciudades del futuro, que es la eliminación de la ciudad, del estado-nación contemporáneo. Como le he dicho en muchas ocasiones, no existe. O existe en la mente de los politólogos, del contrato social, de los universitarios y de gente que no tiene conocimiento de ciencias políticas. Cuando nosotros entendemos la evolución o la posibilidad de desnacionalizar las cosas, desmonopolizar las cosas, se entiende que puedes entrar en una libre competencia en donde ya no hay un duopolio o un oligopolio, sino que cada quien puede crear sus propias ciudades. Y por lo tanto, la gente que se beneficia de la falta de competencia o de competición, de competición, porque no hay competición, son los principales afectados, que son la izquierda cultural. Porque su existencia es dependiente casi al cien por ciento de apoyos o de robo, porque son unos ladrones, de apoyo del gobierno, de apoyo del Estado, de apoyo de la sociedad, de apoyo de los impuestos que recaudan, como dice la palabra, están impuestos involuntariamente utilizando pistolas y violencia contra la gente pacífica que no está de acuerdo con sus ideologías, con su pensamiento, con su forma. Pero, dice, si no te gusta, tienes la posibilidad de cambiarlo utilizando métodos democráticos, mecanismos de las elecciones, de las urnas, de los partidos y participación política, de un parlamento, un sistema presidencial, un sistema etcétera, etcétera. Este es el origen del fin, porque la gente que no estamos de acuerdo con, que no queremos participar en la política, nos están metiendo a base de pistolas en un sistema que nosotros no queremos participar, siendo más específico. Aquí me han dicho de que si no me gustan las leyes de Kenia, que me ponga a cambiarlas. Y yo les digo que se van a chingar a su madre. ¿Por qué es que yo tengo que cambiar algo? Simplemente para poder mantenerme en este país, en esta región. Usted determina que es un país, pero para mí es una región geográfica que no tiene sentido en la construcción supuesta cultural de una identidad. Y que yo quiero quedarme aquí y hacer las cosas que yo quiera. Si un cristal le importe, ni genera una externalidad negativa para las otras personas. Entonces, este pensamiento retrógrada y violento de la izquierda y de la derecha también, es eliminado o será eliminado con las ciudades blockchain, en donde todo será voluntario, especialmente el pago de impuestos, las visa y la inmigración, las restricciones comerciales, las identidades o falta de identidades de género, de raza, de religión, etcétera. Y tendremos que ir de acuerdo a nuestros propios parámetros, estándares, identidades y deseos, sin estar esclavizados a un sistema llamado democracia y su implementación violenta mediante el Estado-nación. Entonces, esto es muy interesante de cómo es que esto va a evolucionar. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a tomar más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo han sido? ¿Cómo han sido utilizadas las criptomonedas en Venezuela? Por desgracia, pues no han sido utilizadas. ¿Para qué decirlo de otra manera? Hay una compañía llamada Dash, en donde mi amigo Joel Valenzuela participa y se establece y hay moles enteros en donde uno de cada 10 negocios utilicen Dash, que es una criptomoneda, D-A-S-H, para comprar y establecer este tipo de... una transacción económica. Ha habido un gran problema porque... ¿Por qué? Porque Andrea Santonúpulos y muchos de nosotros pensamos que las criptomonedas iban a ser la solución para países con superinflación, como Argentina, como Grecia, como Venezuela, en donde... como Zimbabue, en donde uno tiene un billete de 100 pesos o de 100 de la moneda actual y en cuestión de horas se menosprecia y lo que antes te compraba un pollo, hoy ya no te compra ni una taza de café. Entonces, esto no se ha dado de esa manera. Ha sido un fracaso de nuestra parte, de nuestra industria, personalmente, de cómo no se ha podido alcanzar una... una solución general. En El Salvador hay una playa, no me acuerdo cómo se llama, pero una playa entera en la que se utiliza solamente blockchain. En Honduras está el proyecto en una de las islas del norte para construir una zona especial de gobernanza por emprendedores de blockchain. En América Central está más avanzada que México, por desgracia. Miren más. Esto es muy cierto, es una de las principales desgracias y lo cual nos entristece o al menos me entristece a mí cuando me dicen que Alejandro, tú no creaste nada. El gobierno de México te ayudó para todo. Chinguena sobre la putísima madre. O el gobierno de Estados Unidos es el que manda dinero para las universidades y a los centros de investigación para que se construyan estas ideas y como el gobierno fue el que las creó, pues simple... El gobierno que pertenece a todos, las ideas y las tecnologías pertenecen a todos. Esto es uno de los principales pensamientos de Mariana Marcuzo o Marcuzo, que es profesora de UCL, que establece que el gobierno puede ser eficiente y puede convertirse en lo que se llama misión economía y un startup gobierno. Aquí la pregunta no es si el gobierno ha construido cosas buenas o si no es que los subsidios no crean cosas buenas. Claro. O sea, si el gobierno le mete 100 millones de dólares para tratar de construir algo, eventualmente de esos 100 millones de dólares, 500 millones de dólares, 2 mil millones de dólares, etcétera. Si construyes 80 edificios y les pagas a cada tecnólogo, cada trabajador que en su vida normal ganara 50 mil pesos y aquí les pagas 200 mil pesos, pues claro que el nivel académico, que el ecosistema, que las pláticas, que las revistas, que los productos, que los proyectos vayan a generarse. El gobierno crea cosas, las crea medio chuecas, medio mal, medio pendejas, lo que sea, pero claro que crea cosas y estas cosas tienen un alto valor. No hay duda. La pregunta que nosotros tenemos que elaborarnos es cuál es la forma más eficiente de crear las cosas y para esto es esencial que la decisión de qué es lo mejor sea tomada por las personas individuales que toman riesgo y responsabilidad sobre sus acciones y no por gobiernos y burócratas que pueden y establecen planes de crecimiento de 5 años, de 20 años, de 15 años, de lo que sea y la misma cantidad de dinero que se da hacia cierto producto se hace más eficiente cuando, primero, no se le quita al que paga por él, o sea, al taxpayer, sino que es un inversor privado que lo da, que lo crea, que lo genera y segundo, porque aloca los recursos de manera más eficiente que cualquier organización de planeación central. ¿A qué me refiero? Si queremos crear un hospital o un aeropuerto, el gobierno debería privatizarlo todo. El gobierno, no debería existir el gobierno, todo debería ser privatizado, pero como una forma gradual para llegar al capitalismo, debemos empezar por privatizar todo. ¿Y en qué nos referimos? Si el gobierno, queremos, o se necesita un aeropuerto, ese aeropuerto lo puede pagar Carlos Slim, Bill Gates, Elon Musk y le va a poner 100 millones de dólares. Si el aeropuerto por algún motivo no funciona, ¿quién perdió el dinero? Correcto. Carlos Slim, Elon Musk y Bill Gates. En cambio, si el gobierno crea un aeropuerto, imaginando que en este caso hipotético que cueste 100 millones de dólares y ese aeropuerto no funciona, ¿quién perdió el dinero? Todos. Todo el pueblo que con sus impuestos ayudó a construir este aeropuerto y no funcionó. Entonces, ¿qué es más eficiente? Max Kaiser, ¿te parece una persona recomendable para escuchar? La verdad es que tiene buenos invitados, tiene invitados un poco exagerados, pero no estoy en oposición de que lo escuchen. Yo creo que sí vale la pena entenderlo y ver con él mismo. ¿Es correcto? El internet mismo es un producto de la socialización. No existe socialización. Existe ponerle pistolas y en la cabeza a la gente para pagar por los pretextos y por los wimps de que lo que la gente quiera. No puede existir y si a través de eso se genera algo bueno, pues eso ya es algo distinto. Pero todo el socialismo es violento y toda la izquierda por definición tiene que ser violenta. Es una contradicción ser pacífico y ser de izquierda cuando tienes o intentas imponer por la violencia, por la guerra, por las licencias, por las tarifas, por los impuestos, por los taxes, tu visión económica en oposición de otra persona que no está de acuerdo con eso mismo. Si se escucha, escuchamos muy bien. Ah, 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 ah. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No de, Julio, entiendo que la disrupción que planteas fomenta la individualidad, pero entonces ¿cómo se acuerdan beneficios comunes y cómo se regula? Si no es importante la sociedad o la patria. La patria no existe, existen gente, no sé cómo decirlo, que no tiene mucha imaginación o experiencia en la vida. Cuando, yo he dicho en 300 ocasiones, si creen que México existe, ¿por qué México se detiene en Guatemala y por qué México no acaba en Nicaragua? ¿O por qué es que Chiapas y Oaxaca no se crea su propia nación al tener una identidad indígena, cultural, lingüística, social, histórica, que es bastante distinta de la del norte del país? ¿Por qué es que México no se divide en México del sur? ¿Por qué es que México no tan tan tan? ¿Por qué es que se cree o existe la percepción de que California era de nosotros y Texas era de nosotros? Lo cual es vergonzoso porque si California hubiese sido parte de México, California no hubiera creado Silicon Valley. Fue la cultura, la identidad, la personalidad, las leyes, las instituciones de Estados Unidos que permiten que en una parte de California del norte, de California y de Estados Unidos sea próspero y avanzado mientras que la California del sur, la California del sur, pues no funciona de nada. Por eso es que el aredo, dependiendo si está en el norte o en el sur, hay violencia o hay menos violencia. Entonces, la cultura impacta fuertemente. La patria no existe. Quienes se autodeterminan, que están orgullosos de ser mexicanos son vergonzosos porque México nunca ha creado nada tecnológico, de innovación, de ciencia. México es un país cultural casi enteramente, gastronómico casi enteramente, casualmente donde sus industrias del petróleo, del gas, del turismo, de la agricultura, son cosas que la naturaleza te dio, que Dios te dio, no que la inteligencia humana te dio. Israel es un país basado en la inteligencia. está en un desierto en donde no tienen agua, no tienen agricultura, no tienen petróleo, no tienen recursos naturales y su economía está basada casi enteramente en servicios financieros, tecnológicos y de ciberseguridad. Y así, in the middle of absolutely fucking nothing, lograron crear una de las economías más y de los países más avanzados y más benéficos para la humanidad. Entonces, no debemos pensar en, hay dos sentidos, uno lo que es planeta, tierra, cambio climático que nos afecta a todos y otro que se dice beneficios comunes. Los beneficios comunes son un pretexto para, pues, para robarle a la otra persona porque yo creo aquí una institución, mira, déjame le doy un ejemplo, en, espérame un momentito, espérame un momentito, ya lo quité, bien. en Berlín, ok, vámonos un poquito más para atrás, la empresa Google tiene lo que se llama Campus, como un Campus universitario, así se llama Campus, E-A-M-P-U-S y es una forma en la que le da un lugar para trabajar tipo WeWork a todas las personas abierto, gratuito, se puede quedar ahí 10 horas al día, ahí puede consumir café, hay lugares para que juegue jueguitos, conoce a otros emprendedores y Google se lo donó a la ciudad de Londres de gratis. Usted siendo indocumentado puede entrar, usted siendo estudiante puede entrar, usted viviendo en pobreza absoluta, puede entrar, usted bajo cualquier característica puede entrar. Adivine quién llegó a chingar las cosas. La izquierda. Debido al tremendo éxito que la gente ya no tenía que pagar para ir a la gente que no tenía un lugar, una locación física para pagar por su educación, para ir a un café, estar pagando por un café, estar pagando por unas oficinas, un centro de operaciones, que no tenía dinero para hacer varias cosas y dijo y tuvo que decir bueno, pues es que ahora voy a tener que trabajar aquí en mi casa, aquí lo que le estoy mostrando, porque no tengo dinero, pues nací en la pobreza, estoy jodido, no tengo suficiente apoyo, ponga el pretexto que usted quiera, ponga la definición que usted quiera. Y entonces Google dijo, nosotros vamos a resolver este problema y vamos a crear este tipo de campus a través del mundo y nos vamos a empezar con una de las ciudades capitales más grandes e importantes de Europa, que es Berlín, a crear otros de estos sistemas en el barrio de Kreuzberg, de Kreuzberg, adivinen qué pasó, adivinen qué hizo la izquierda. Estoy tratando de quitar este, que no se vea tan feo y tan fuerte, pero creo que no puedo, no veo cómo puedo hacer. Si me pongo así se ve menos, si me pongo así se ve más. Voy a cambiar la placa. Adivinen qué hizo la izquierda. Déjame la pago este. Ya. Adivinen qué hizo la izquierda. Entró con la idea de gentrificación, de pagos de salarios bajos y de que no se subían el precio de la renta. Entonces, este edificio que le costó millones de dólares, millones de euros que iban a apoyar a la gente más pobre, a los que yo tengo mis oficinas en WeWork, yo no necesito eso. Cuando llegué a Londres no tenía dinero, tenía 26 años, estaba medio muriendo de hambre y pues tuve que utilizar este tipo de servicios y se lo agradezco a Google. La izquierda llegó, dijo aquí no se lo puedo, aquí Google está colonizando y está cambiando el ambiente de esta región y por lo tanto acabó cerrándolo, acabó cerrando. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver la perspectiva del individuo y tratamos o intentamos ver los beneficios comunes y de la sociedad con la ideología actual que está en contra de la propiedad privada, de que una persona pueda hacer lo que quiera bajo cualquier circunstancia y siempre y cuando no afecte a otra persona, pues no tenemos soluciones. E incluso la gente con bondad, con buen corazón, con un interés filantrópico, está siendo detenido por la idea del proteccionismo y del prohibicionismo y es muy miserable porque no tenemos alternativas ni visiones. Tomo ya las últimas preguntas para terminar con esto. Justo un rato estás promoviendo museos virtuales y ahora argumentas que el arte no importa. Yo no promuevo los museos virtuales. Cada quien tiene la oportunidad de atender y utilizar esta plataforma para ver lo que sea. La gente que quiera ver pornografía puede ver pornografía. la gente que quiera meter un museo se puede meter un museo. Esa es la tecnología, es neutral. La tecnología no decide por uno mismo. Mmm. No. Mmm. 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 Estas ciudades blockchain o ciudades del futuro no se necesitan, ya son una urgencia, ¿sí? Correcto. ¿Qué pasa en esas ciudades de voluntades con temas como la pedofilia? Qué buena pregunta y qué pregunta tan profunda, porque hay dos visiones, se las quiero comentar. Uno es la universalidad de los derechos de los humanos, o sea, más allá de los estatutos, de las leyes, de las políticas, de las creencias que existan en una sociedad. El individuo tiene derechos inalienables, que no son negociables, que no entran a la interpretación o a la negociación o al juego de otras personas. Estos derechos se llaman derechos negativos, derechos naturales o derechos dados por el creador, y todos los individuos lo tienen. Entonces, si un judío nace en un campo de concentración alemán, él tiene el derecho a la vida y a su propiedad y a no ser torturado y a no fallecer independientemente de lo que digan las leyes nazis. Los afroamericanos tienen derecho a vivir en libertad más allá de lo que digan las leyes de esclavitud de Estados Unidos. Las mujeres tienen la libertad y el derecho de trabajar en cualquier profesión más allá de las leyes sexistas que existen en los países del Medio Oriente o que existían en México y en Estados Unidos hace 200 años. Las personas tienen derecho a sobrevivir más allá de lo que establezcan cualquier ley, constitución, creencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos derechos naturales es una de la percepción que exista. La otra es la relatividad voluntaria en donde temas como los que usted maneja, puede ser como la esclavitud. Un ser humano tiene el derecho de venderse en esclavitud. Un ser humano tiene el derecho de vender sus órganos. Un ser humano tiene derecho de autodestruirse. Un ser humano tiene el derecho, sí o no, de acuerdo a qué sistemas. Y aquí específicamente con el tema que habla de la pedofilia es el tema de los de personas o individuos que no han adquirido una capacidad de tomar decisiones individualmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con las personas menores de 18 años, vamos a entrar en un debate interminable en quién les da ciertos derechos a la educación, a la salud, a la alimentación. Y podría entender usted, o hay versiones que usted diría, el niño no es responsable de las faltas, de la mala accionabilidad de los papás. El bebé no es responsable y no puede autosobrevivir o autosobrevivir. Si es que otras personas no le proveen comida, casa, cariño, etc. Entonces, este tema que usted refiere es demasiado controversial. En mi opinión es negativo, 100%, no se puede, tan, 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 tan. Pero las ciudades del futuro, estos temas van a aparecer y van a aparecer y nos van a cambiar la mentalidad, las creencias, las visiones que en otras épocas y en otras culturas han sido aceptadas y no son aceptadas actualmente en el occidente, pero en la Grecia antigua eran entendidas, aceptadas o promovidas. Entonces, van a haber grupos de personas que traten de llegar o regresar o justificar ciertos actos, que en mi opinión son barbáricos, utilizando la relatividad moral y cultural. ¿Cómo beneficia privatizar el agua de todos? De muchas maneras. ¿Usted ha ido a McDonald's? ¿Alguna vez no ha tenido hamburguesas McDonald's? La eutanasia debería ser un derecho universal. La eutanasia es cuando una persona, por lo general un abuelito o una persona de la tercera edad, decide terminar su vida, por lo general por tener algún problema, una enfermedad ya avanzada como cáncer, Alzheimer y no tener las posibilidades o el deseo de mantener su vida. O sea, es un suicidio asistado o assisted suicide. Hubo una persona llamada, es una británica famosa llamada Kate, que llamaba a que se tuvieran vans del suicidio en Reino Unido. Esto es algo muy extremo porque dicen, no, pues si la gente se quiere morir, a que aquí le ayudemos. Entonces hay vans, hay camiones en donde la gente llega y dice, pues ya me quiero morir. Órale, está bien, ¿qué necesita? Una inyección. Póngale la inyección y ya, ahí lo mando. Y es lo que establece, bueno, cuáles son los límites del, de la, si usted no controla su propio cuerpo. Si usted no controla la posibilidad de terminar su propia vida individual. ¿A qué niveles hemos llegado en la política y en la democracia y en la sociedad? Donde un grupo de terroristas establecen que tú no te puedes quitar tu propia vida. Así estamos. Tú, ni siquiera tu propia vida es tu propiedad. El gobierno no te da la, no te posibilita, no, el gobierno no te permite quitarte tu propia vida. Porque tu vida no es tu vida. El transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo. Vamos a explicar un poquito qué es el transhumanismo. El transhumanismo es una industria que utiliza biomedicinas, nootrópicos, prótesis y tecnologías como la inteligencia artificial y la impresión de 3D. Y las células madres o lo que se llama stem cells para aumentar la potencialidad del ser humano. Se lo voy a dar por partes. Overture establece que el cuerpo humano tiene la capacidad de vivir por varios cientos de años. Por lo general lo que imposibilita esto es que cuando usted tiene 80 o 90 años existe una distrofia en sus órganos, en sus músculos que le genera enfermedades y fallece a raíz de estas enfermedades. Hay enfermedades como era el cáncer testicular que hace 50 años era mortal y actualmente no lo es. Hay enfermedades como el SIDA que en sus inicios, en sus primeros días era mortal y actualmente uno puede tener SIDA y vivir con una vida saludable, razonablemente saludable hasta los 80, 90 años de edad. El SIDA hasta cierto punto ya ha sido curado, pero hace 50 años no lo era. Entonces cuando la medicina evoluciona, avanza, las enfermedades que eran mortal se vuelven cada vez más manejables, más baratas, menos problemáticas o controversiales. Entonces el transhumanismo también prevé y establece dos cosas. Uno de ellos se llama el crionismo. El crionismo un poquito más para acá establece que se puede congelar, que al congelar ya sea el todo el cuerpo humano, el corazón y la mente o solamente la mente. Cuando 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 la tecnología avance después de 30, 50, 200 o 1000 años, se va a poder rescatar la memoria que tuvo una persona que yo hoy 20 de marzo a las 8 de la mañana. Estoy en Kenia dando una plática y estoy escuchando al Blue, el Rojas, a Jeff y esta memoria se va a convertir en una memoria de datos que va a poder ser transmitida hacia otro cuerpo biológico en el que renacerá esta persona. Toda la información que tenemos son recuerdos. ¿Qué pasa cuando estos recuerdos los podemos digitalizar? Los podemos almacenar y simplemente mandar de un cuerpo a otro cuerpo. Esa tecnología se llama Neuralink o Neuralink. Es una, no me acuerdo si es de OpenAI, no me acuerdo si es de Elon Musk, pero hizo su primer explicación, su primera experimentación con un cerdo el año pasado, en el que permitió identificar las ondas del cerebro para establecer la imagen que tenía el puerco, el cerdo. Todo lo que tenemos son ondas. Y estas ondas se pueden visualizar y este es el origen de la telepatía. Se establece o establecemos nosotros los humanismos que nosotros seremos capaces de comunicarnos mentalmente y no oralmente, no verbalmente. Entonces, el siguiente programa que tendremos en cinco años o en 20 años, yo solamente voy a estar así, ponga atención y usted me va a entender lo que le estoy diciendo. No necesita ver mi boca, no necesita escuchar lo que digo, no necesita sentir lo que yo le puedo decir, si lo toco, si lo abrazo, si le tomo el pelo. La comunicación será digital y los cinco sentidos humanos de comunicación, el tacto, el oído, la boca, etcétera, serán secundarios. El transhumanismo también tiene una parte que se llama los nootrópicos. Y los nootrópicos son drogas avanzadas para la memoria, para la fortaleza y para estar más atento y ser más feliz. Le quiero comentar una pequeña anécdota de cómo yo me rompí el brazo bajando las escaleras en Londres hace como cinco años. Y iba yo caminando ahí en las escaleras del metro de Londres y ¡zam! estaba lloviendo y ¡pum! madrazo que me meto y no le quiero contar cómo me fue. Estuve llorando como por siete horas. No, no fue un desmadre, marca diablo. Bueno, el chiste es que llega el doctor y me dice para arreglarle el brazo le va a doler hasta no le digo a dónde. Digo, bueno, pues que estoy chillando. No, 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 no. Tres horas en el hospital. Había una lista de espera más larga que la gente que pide apoyos del PEG en el Zócalo de la Ciudad de México. Y digo, bueno, está bien, ¿qué necesito hacer? Me dice, ¿quieres que te droguemos? Y yo le haga lo que quiera, pero ya quíteme el dolor. Me metieron una sustancia que no recuerdo el nombre actualmente. A ver, lo dice. A ver si mi hermano, mi papá están ahí escuchando y me recuerdo cuál es el nombre. Y me... Y el chiste es que no me acuerdo de nada. Y es una droga que cura mágicamente la tristeza y te hace olvidar el dolor. Y me la pusieron en un hospital. Y cuando me arreglaron el brazo no sentí nada. Me dice mi exnovia que yo estaba gritando de una manera violenta. Que desperté a todo el hospital. Que a las 11 de la noche llegaron los policías. O sea, llegaron todo el mundo diciendo, ¿qué están haciendo a este niño? Que le están haciendo algo, le están haciendo algo. Y está gritando de una manera drástica. Y yo no tengo recuerdos más allá de la felicidad, de la tranquilidad, tan, tan, tan. Y yo dije, ¿cómo puedo acceder de nuevo a esta droga? Me dice, no, solamente los hospitales tienen acceso. Dije, ¿qué pasa si yo le pago 200 dólares a ese mismo doctor, en ese mismo hospital, con esas mismas enfermeras, con ese mismo nivel de seguridad y de confianza, para que me inyecten de nuevo? No sé si me inyectaron, no sé si me pusieron algo aquí para que lo inhalara, no sé si me lo hicieron tomar, no me acuerdo. Pero este tipo de drogas, como la cocaína, te hace estar muy alerta. ¿Por qué no construir un tipo de cocaína con nutrientes e ingredientes que sean específicos, que sean controlados y que no tengan los efectos adversos que la cocaína que se vende en la Ciudad de México o en Guadalajara actualmente tiene? Si nosotros regularizamos y utilizamos el conocimiento y la capacidad que tienen los farmacéuticos, los científicos, los biólogos, los químicos, para construir sustancias que sean benéficas para las personas, ¿por qué es que existe una prohibición moralista, religiosa, conservadora, de un grupo de personas que se oponen a que las personas experimenten y utilicen sustancias que los hacen más felices y que curan cierto tipo de enfermedades? Como la soma, la droga de la que se habla, el mundo, el mundo maravilloso, el mundo feliz de Aldo Huxley. Huxley es súper importante para entender esto. Considero que la velocidad con que se desarrollan las tecnologías va más a prisa del entendimiento y de la adaptación humana, que si no se tengan la madurez para utilizarlas todas. Esto es muy cierto, es muy cierto, querido Alex, porque todas las tecnologías tienen un aspecto negativo. Los carros, nosotros si analizamos la historia de la prohibición tecnológica, nos vamos a entender cómo los carros, los trenes, la electricidad, han tenido grupos que establecen que se necesitan regular, que son negativos, que crean pobreza, que hay muertes, etc. Casi todos estos movimientos, un movimiento en la ciudad de York, al norte de Inglaterra, al norte de Londres, en los años, en el siglo XIX, en donde crearon la asociación contra los trenes, porque contaminaban, porque acababan con las industrias locales, porque generaban problemas en las placas tectónicas o en la infraestructura urbana, y porque mataban a la industria de ese entonces, que era la caballería, los caballos, que movían a una persona de la ciudad de Manchester a Liverpool. Entonces, pues, iba en caballo, y posteriormente tuvo un tren, y posteriormente tuvo un carro. Entonces, el jinete, pues, acabó desempleado. Entonces, casi todos los argumentos que yo escucho en favor y en contra, bueno, en contra de la regulación, o en contra del libre mercado, de la creación y de la producción de estas tecnologías, principalmente están mal estructurados, porque son los gobiernos, los legisladores, el Congreso, el Senado, tratando de entender estos temas. Usted, imagínese al Senado de la República Mexicana, o a nuestros queridos congresistas de cualquier partido político de México, tratando de entender cualquiera de estos temas. Por eso México está como está. Y por eso no hay ningún tecnólogo, ni asociación, ni organización que tenga interés de emigrar a México. Por eso es que no hay tecnólogos en México, y no hay innovación en México. Porque tenemos un grupo de changos, tratando de regular cosas que no entiendan. Y nosotros como industria, que entendemos, somos los que producimos estos productos que eventualmente van a ser regulados, tenemos que negociar, cabildear, explicar al gobierno por qué lo que estamos haciendo es ético y deseable. Especialmente en los aspectos que no genera, o sea, si usted quiere crear una compañía minera en donde contamine el río, o empiece a trabajar a las 4 de la mañana con maquinaria fuerte en una zona residencial, los vecinos tienen el legítimo derecho a pedir que se detenga o oponerse. Lo que es un grupo de hipócritas son las personas que están viendo este video y pidiendo que se regule YouTube y Facebook. Si no le gusta, váyase. Si a mí no me gusta y estoy en desacuerdo con 300 cosas de YouTube, necesitamos crear la alternativa de YouTube. No mejorar YouTube, no regular YouTube, no establecer nuevos YouTubes, perdón, sino que establecer nuevos YouTubes, para que entonces nosotros nos llevemos nuestra audiencia de estillero a otro proveedor de YouTube. Y para la forma en la que se construye YouTube es en el crear un ecosistema de propiedad privada en el que cada emprendedor tenga la certeza jurídica de que la democracia, el pueblo, si algún día está en desacuerdo de lo que se publica aquí en YouTube, no tenga la posibilidad de cancelar, detener o establecer esto. Nada más viendo aquí estos comentarios, si estas personas pudieran votar, a mí me tiran el canal de YouTube. Si aquí le damos la voz a la democracia, a los 300, 400 comentarios que tenemos de que no me gusta Julio Astillero, no me gusta Sol Ángel, Ángeles Guerrero, Alejandro es mala persona, las personas que aparecen en el canal de Julio Astillero son malas, Rubén Luengas, este periodista por acá, este periodista por acá. Nosotros, ellos no estoy de acuerdo porque están mintiendo. Ah, cabrón, si están mintiendo, los tenemos que regular. Si los tenemos que regular, ¿quién los va a regular? El pueblo los va a regular, pero el pueblo no vota. Entonces, el pueblo elige un grupo de representantes que le piden a YouTube que cancelen este canal. Entonces, yo no tengo libertad de expresión. Mi libertad de expresión está a la par de lo que el pueblo y la audiencia determina que es. Lo que podría ser demasiado obvio, que es si no le guste, vaya hacia otro lado. La gente mexicana, con su sistema y concepción paternalista, establece que si a mí no me gusta, a la otra persona tampoco le debe gustar. Y a la otra del grupo de personas no lo deben hacer. Yo creo que usted no debería tomar cerveza, que no debería jugar videojuegos, que no debería comer comida chatarra, que no debería acceder a este tipo de información. Y como yo lo creo, toda la sociedad debe creer lo mismo. Esto es el paternalismo que es intrínseco y es una forma de dictadura. Nosotros, para liberarnos de esto, debemos separar a la democracia de la creación de las empresas. Ojalá le haya dado una opinión de Alex Gutiérrez y por qué estamos asustados de la democracia. Porque si estas personas como Antonio Mendoza pudiesen votar, todos van a votar en contra de mí y van a votar en contra de Juan y van a votar en contra de Pedro y de María y de esta empresa, de la azul, de la amarilla, del norte, de la del centro, de la del este y de la del oeste. Lo que crea una tensión en la sociedad, no atención, tensión. Un estrés en la sociedad porque esta persona no me gusta, este no debería estar haciendo esto, tan, tan, tan. Y lejos de alejarse y decir, ¿sabe qué? A mí no me gusta Samsung. Pues dejé de utilizar Samsung, mijo. A mí no me gusta Facebook. Chinga madre, pues dejé de utilizar Facebook, mijo. A mí no me gusta la Coca-Cola. Pues, ¿qué le meten a la Coca-Cola por las nalgas? ¿Lo bañan con Coca-Cola? ¿Le avientan Coca-Cola? ¿Lo obligan en un campo de concentración nazi, de Auschwitz, a tomar Coca-Cola todos los días? Entonces, ¿qué anda chingando contra la Coca-Cola? Es que a la gente, con este pensamiento paternalista y prohibicionista, le hace daño lo que no se toma. Ellos no toman Coca-Cola y le hacen daño de cualquier manera. No ven este programa y le hace daño de cualquier manera. ¿Qué hacer? Bueno. Si la democracia vota, el día en la que la democracia siga, cuando la democracia aumenta, la libertad individual disminuye. Cuando el pueblo te exige y crea una ley, ¿qué es una ley? ¿Una ley es una prohibición o una ley es una obligación? Está prohibido matar, está prohibido violar, está prohibido crear un acto terrorista, está prohibido ofender a las mujeres, está prohibido pegarle a los niños, está prohibido, es una prohibición. Está prohibido contaminar más de esta cantidad. Está prohibido hacer ruido en la noche después de cierta hora. Una ley es una prohibición. Cuando usted trata de prohibirme que yo de estas, que cuando usted crea una ley para regular la libertad de expresión, me está prohibiendo pensar, decir y actuar de cierta manera. Una ley no solamente es una prohibición negativa, sino que también puede ser algo positivo. Una ley puede ser una obligación, usted está obligado a pagar impuestos. ¿Qué pasa si yo no quiero pagar impuestos porque pienso que es una pésima manera de organizar la sociedad? Me chingo. No tengo posibilidad realística de generar un cambio cuando mi voto va contra 300 personas que están viendo este programa actualmente. Y no solamente contra 300, sino contra cientos de millones de personas que votan a través de los países, de la humanidad, de la región, de los contextos, etcétera, en donde las personas que pensamos distinto estamos siendo forzados a conformarnos por la identidad y el pensamiento que tiene la mayoría. Ya di mi like. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que dieron sus likes. ¿Te falta un curso de biología? Sí, sin duda, me falta un curso, un cursote de biología, por favor. Las normas exigen una conducta. Nadie está hablando de no vivir sin normas, sino de que las normas vayan de acuerdo a su sistema ético y moral que es individual y que usted tenga la posibilidad de juntarse con otro grupo de personas que tengan la misma ética y moral y por lo tanto acceder voluntariamente a reducir sus libertades en favor de vivir en una comunidad, en una sociedad, en un grupo de personas. El Estado-Nación te imposibilita crear estas ciudades en donde usted que tiene la conducta número 417 se asocie con las otras personas que tienen la 417 y yo que tengo la 229 me meto con el grupo de 229 y así sucesivamente y así si a usted le gusta el comunismo toda la gente de izquierda que nos está llevando al comunismo hacia México cree su sociedad comunista está bien que quiere llevarnos al patriotismo y al nacionalismo está bien porque usted tiene el mismo derecho de existir que yo y que su vecino y que el otro güey que vive en la otra vecindario lo que no tiene el derecho es en prohibirle a cierta persona a crear cualquier actividad que no tenga un impacto inmediato negativo que afecte a su propiedad o a su individualidad entonces no no queremos vivir sin lo que se llama el anarco comunismo aquí no somos gente de izquierda yo no soy gente de izquierda no queremos tener esos anarco comunismos anarco sindicalismos extrema izquierda comunista vivir sin leyes estar como hippies oponernos a la policía queremos tener mucha policía mucho militar y mucho uso de violencia cuando sea necesario siempre y cuando nosotros podamos establecer cuáles son las bases de la tolerancia de esa violencia de esos policías y de esos militares entonces no no queremos vivir sin policías queremos privatizar la policía para dentro de una ciudad voluntaria en el que el concepto déjenme le explico cómo se llama este concepto exit y voice usted puede tener voz para cambiar una sociedad una compañía una escuela y si no le gusta esa compañía escuela o país usted debería de tener éxit posibilidad de salir si no me gusta mi escuela me voy a otra escuela si no me gusta esta compañía me voy a otra compañía si no me gusta este país se va a chingar a su madre porque no tiene oportunidad de salirse del país si no me gusta esta ley me voy a otro utilizo otra ley pero no puedo si no me gusta esta moneda utilizo mi moneda pero no puedo si no me gusta este sistema de gobernanza utilizo este otro sistema de gobernanza no puedo ¿por qué no puedo? porque hay soberanía en la región monopólica que no permite competencia de dinero de gobernanza de leyes de inmigración etcétera etcétera es que siempre entramos en el mismo tema uno tiene derecho de hacer lo que yo le diga no si alguien quiere utilizar drogas químicas tiene el derecho a utilizar drogas químicas una de las de las cosas ilógicas de la izquierda es que déjame le doy este ejemplo una persona tiene derecho a producir marihuana con transgénicos usted está en contra de la marihuana o está en contra de los transgénicos ya ve que pasa que una comunidad transgrede el espacio vital de otra comunidad como contaminándolo en el claro aquí se tiene que nivelar aquí tiene que entrar una organización aquí es un problema porque estamos hablando de organizaciones supranacionales o supracomunitarias en donde se establezca y se llegue a un acuerdo en el que cierta comunidad no pueda contaminarle a la otra comunidad para eso no tenemos una solución mi querido Enrique o yo no la tengo al menos estás hablando concepto de la sociedad organizada concepto por favor por favor yo trato de explicar y no me entienden no tenemos que eliminar lo que se llama la sociedad civil porque la sociedad civil actual tiene propuestas tiene valores cristianos keynesianos y violentos no no estoy hablando de mejorar la sociedad estoy hablando de que dejen a las otras personas en paz y les den las oportunidades de crear otras cosas que usted está en desacuerdo que deje vivir a la gente sin su sistema paternalista que le establece una cosa o la otra y y Gracias. Bueno. Bueno, pues le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Estuve buscando las últimas preguntas de tecnología. Yo siempre trato de que sean de tecnología, pero se nos echan encima aquí con, o bueno, nos metemos a veces a la producción de la tecnología o a la tolerancia de la tecnología, la regulación de la tecnología o falta de regulación de la tecnología. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Estuvimos hablando aquí, platicando, cotorreando, intercambiando y dando retroalimentación. Yo quería y esperaba que la gente me trajera opiniones de startups y aquí las pudiéramos analizar. ¿Tiene viabilidad en la construcción, en la creación de estas startups? ¿Sí o no? No hubo muchas startups, no hubo muchas ideas, no hubo muchos conceptos, no hubo preguntas sobre venture capital o inversión, pero estuvimos platicando, pues aquí, este tiempo que pudimos sobre todos estos temas. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, a Moly, a Mauricio, a Cuarteto, a Jep, a Reporte, a Blue, a Alex, a Enrique, a María, a Oscar, todas las personas. Todavía tenemos a 200 personas aquí que dicen, ask me anything, sí, ask me anything, pero no me metan de política mexicana porque ni entiendo ni me quiero meter. Es la única cosa que yo les pido. No me interesa dar una opinión sobre si el gobierno o el partido o este político o este partido dijo o tiene o lo que sea. No, ni lo entiendo. Yo creo que son igual de inútiles, inservibles, tiránicos y contraproducentes casi todos los políticos del México, pero bueno. Entonces vamos a hacerla para la siguiente. Siguiente programa de criptomoneda. Así es. A toda la familia, al contrario, mi querido reporte crítico, muchas gracias por esta, por tener. Usted escríbale, escríbale, escríbale. No, no trate de no ser irrespetuoso porque aquí llegan muchas mentadas de madre, pero todos los debates y todas las ideas. Si nosotros no tenemos. Un nivel en nuestro conocimiento de muchas opciones, nosotros no arribamos a la verdad. Acuérdase que la palabra emet significa verdad en hebreo, emet, y tiene la primera, la primera letra, la letra del medio y la última letra. El alef, el alef, el mem, el mum y el top. Entonces la verdad se encuentra no en el alef, la primera letra del abecedario hebreo, y tampoco en el top, la última letra del abecedario, sino a la mitad. Entonces, si usted está muy cargado para acá, métase un poquito más a la mitad. Si yo estoy muy cargado para acá, ayúdenme a regresar un poquito más a un justo, balanceado medio, por así decirlo. Usted pregúntame, pregúntame de todos lados y hasta la próxima para todas las personas. Gracias. Sigan comprando criptomonedas, claro que sí. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos. ¡Malinchista! 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 Que le vaya muy bien. Nos vemos. ¡Malinchista!